Unos 150 Rohingyas, una perseguida etnia de mayoría musulmana en Birmania, continúan varados en un barco de madera frente a la costa noroccidental de Indonesia, donde llevan ya varios días. Los vecinos no les dejan desembarcar, pero algunos de ellos se han acercado, como podemos observar en las imágenes, en barcas de madera para suministrarles alimentos. La policía ha indicado que no han podido desembarcarles para evitar controversias con las comunidades locales, quienes se niegan a acoger a los Rohingyas. Uno de los policías ha explicado que, según las investigaciones, un barco partió de Cox Bazar en Bangladesh, donde hay más de un millón de refugiados Rohingyas, entre el 9 y el 12 de octubre, y tras ser trasladados a otra embarcación, llegaron a aguas indonesias hacia el día 16. Durante la travesía murieron tres de ellos y otros seis han sido trasladados a un hospital de Hache por problemas de salud. Por otra parte, la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, pidió ayer en un comunicado a las autoridades indonesias que los rescaten, ya que su prioridad sigue siendo la seguridad y la salud de las personas a bordo, la mayoría de las cuales son mujeres y niños pequeños vulnerables.